¿Qué yo hago? ¡Que rey calde! ¡Ay! ¡Me quedé increíble! ¡Ay no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Rey calde! ¡Alta! ¡Aaú! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay Riqui! ¡Ay! ¿Pero qué me hiciste? ¡Riqui! ¡Te voy a matar! ¿Por qué me hace esto? ¡Ay no! ¡Riqui! ¡Ay no! ¡Riqui! ¡Ay no! ¡Riqui! ¡Ay no! ¡Tú crees que te vaya miedo! Si me haces daño, está muerto ¡Dime! ¡Dime lo que te voy a hacer! ¡Está seguro! ¡Ay no! ¡Riqui! ¡Riqui! ¡Ay gracia! ¿Para qué he intentado matar la verdad? ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Que voy a cambiar la manchana! ¡Ah! ¿Y? ¿Y esto? ¡Riqui! ¡venga, ve! ¡Mmm! ¡Baby por acá! Dime mi cara Ahora que quiere Porque me llamas Y yo me estaba pegando ¿Qué es eso? Ay pero Tim 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 Tu muchacha no entiende Ay Ay pero ¿Qué pasa si botón este puto? Ricky venga acá Agárrame el memo Ok Por el senador con la otra mano Tres Dos Uno Ricky Ricky Me voy a caer Ricky ¿Cuánto para esto? Rik ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ay ay que me pasó que me pasó Ricky no me voy a comer la manzana me voy a comer ¿qué es lo que me pasó? ¿qué es lo que me pasó? ¿qué es lo que me pasó? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué Lapita diciendo el mundo al revés? ¡Ay, no sé! ¡Ricky! ¡El mundo al revés! ¡Corre! ¡Cóntate! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Cóntate acá! ¡Ciérdate! ¡Encón! ¡No! ¡Encónate acá! ¿Ricky? ¡Ay, no! ¡Ricky, ven! ¡Ay, ay! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡No, ven! ¡Encónate! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ricky! ¡Me ibas a matar! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok! ¡Gracias por ver mi video! ¡Gracias por ver mi video! ¡Entonces! ¡Como yo voy a estar con ustedes! ¡Entonces! ¡Nos vemos en la parte 2! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!